¡Ve, cada vez te quiero más! ¡Ve, mi vida es mío! ¡En la campaña de los Andalucos y Dios! ¡Alejaremos el corazón! ¡Ve, como sabe, que tiene la acción! ¡No me voy a decir nada! 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 ¡Ve, mi vida es mío! ¡En la campaña de los Andalucos y Dios! ¡Alejaremos el corazón! ¡Es la tierra que tiene el campeón! ¡No me voy a decir nada! 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 ¡Ve, mi vida es mío! ¡Esta campaña de los Andalucos y Dios! ¡No me voy a decir nada! 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 ¡Suscríbete al canal!